Bueno, aquí estamos con uno de los protagonistas de uno de los goles de esta tarde de Adip del Naranja que ganó 3 a 1 frente a Crifa, Johan Bejarano. Bueno, contanos un poco, te tocó inclusive convertir, estás en un buen nivel. Contanos qué sensaciones te llevan después de este partido. Lo primero, agradecer a todo el equipo que pudimos sacar adelante cuando estábamos abajo. Mostramos siempre y pudimos sacar el partido adelante. Voy a convertir, muy contento por eso. Se lo quiero dedicar a mi mamá, a mi papá y a mi hermanita que sale en Colombia y que no había tenido la oportunidad. Qué importante es este triunfo para Adip para este final de campeonato en lo que se los encuentra bien arriba, en una posición cómoda, terminando con creces el torneo y bueno, se sumó que esto es un envío anímico para terminar de la mejor manera el campeonato. Sí, nos lo propusimos nosotros mismos, queremos terminar de la mejor manera, tratar de hacerlo de nosotros porque estamos peleando. No dar nada por perdido, que no sabemos qué puede pasar. Y Johan, preguntarte, porque se te notó, para comentarle un poco a la gente que no estuvo acá en el barrio Meridiano V, saliste por un golpe que recibiste o por un tirón, te quería preguntar justamente qué tipo de lesión sentís que fue. Nada, solo carga muscular, me dijo el propio, ahí cuando salí, por mucho entrenamiento y por el mismo desgaste del partido. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias Johan y mucha suerte para los que vienen.